hola cómo están amigos de jóvenes construyendo el futuro en esta ocasión les traigo información interesante relacionada al tema del emprendimiento en específico sobre la economía social no sé si se han dado cuenta pero el programa ha publicado en sus redes sociales varias notas e información sobre este tema también te vengo a invitar el día de hoy jueves a las seis de la tarde se va a llevar a cabo una plática virtual te voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción para que tú puedas acceder si es que te interesa este tema que realmente es muy interesante para los emprendedores podrías formar una sociedad o una cooperativa junto con tus compañeros de capacitación pero bueno necesitas conocer más sobre estos datos y para eso en la plática virtual te van a dar mucha más información te invito a ver esa plática pero también ahorita te voy a dar la definición y las características de la economía social ya que muchos becarios pues realmente no saben o no conocen en qué consiste qué es la economía social también llamada economía solidaria es aquella tendencia económica que prioriza las iniciativas solidarias y socioeconómicas por sobre las lucrativas es decir esta economía se enfoca más en el bienestar por así decirlo que en el lucro es decir en obtener alguna ganancia al realizar su actividad o las actividades que esté desarrollando esta clase de economía se manifiesta a través de fundaciones asociaciones o cooperativas cuáles son las características de la economía social la democracia participativa todos los miembros participan en la toma de decisiones por ejemplo si ustedes conforman una cooperativa pues todos van a ser los socios mayoritarios por así decirlo y van a tomar en conjunto las decisiones sobre de sobre lo que trate su emprendimiento solidaridad prioriza a las personas más necesitadas y desamparadas y desempleadas el objetivo de la economía social es mejorar la calidad de vida de la sociedad de las comunidades etcétera donde hay más rezago por ejemplo desarrollo local se utiliza recursos endógenos locales en aquellos lugares que presentan problemas sociales haciendo cada vez más fuerte la cohesión de la comunidad sustentabilidad se basa fundamentalmente en las prácticas de responsabilidad social teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y lo relacionado con la sociedad y bueno en términos generales esto es la economía social puede que tengas algunas dudas ya que no está como que muy claro el concepto pero para eso pues ingresa a los seminarios de este programa ahí resuelven muchas dudas si es que eres emprendedor y te interesa este tema y bueno aquí vamos a encontrar los tipos de economía social cooperativas sociedades laborales asociaciones mutuales empresas de inserción social centros de empleos fundaciones son muchas formas a través de la economía social donde puedes involucrarte y crear por ejemplo una cooperativa y otras fundaciones a continuación te voy a dejar la invitación que nos ha publicado el mismo programa recuerda que te dejo el enlace para que tú accedas a las 6 de la tarde aquí debajo en la descripción ¿Qué tal? Me llamo Irving González y junto con Michelle somos cofundadores de Ecos Escuela de Economía Social el día de mañana vamos a estar platicando acerca de nuestra experiencia cómo hemos trabajado durante estos cuatro años y también cómo hemos resuelto los obstáculos y los retos que se nos han enfrentado vamos a platicar también de economía social y vamos a ayudarles a resolver las dudas que tengan respecto al tema así es que no se lo pueden perder nos vemos el día de mañana no se lo pueden perder nos vemos el día de mañana no se lo pueden perder nos vemos el día de mañana